¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo Coding Challenge. Mi nombre es Fernando y el día de hoy particularmente no veremos un Coding Challenge. El día de hoy vamos a ver, como ya lo vieron en el título, el algoritmo Binary Search o búsqueda binaria. Y es que este algoritmo es muy importante porque muchos problemas que se suelen preguntar en las entrevistas de código tienen como fundamento o como solución el algoritmo de Binary Search o búsqueda binaria. Por ejemplo, está el problema de encontrar el pico en un arreglo de números semiordenado, encontrar el mínimo en un arreglo de números semiordenado, encontrar si existe algún número en un arreglo parcialmente ordenado o rotado. Entonces el algoritmo de búsqueda binaria o Binary Search se vuelve importante y fundamental conocerlo. Y en este video vamos a ver cómo funciona, bajo qué circunstancias lo podemos considerar y las implementaciones en Python tanto de forma iterativa como recursiva. Así que pues, de una, vamos a darle. Para entender el algoritmo Binary Search, primero necesitamos entender bajo qué condiciones podemos implementarlo. Entonces, imaginemos que tenemos un arreglo de números, los cuales necesariamente están ordenados o semiordenados. El ordenamiento puede ser tanto de forma ascendente o descendente. En este caso, asumamos que el arreglo de ejemplo viene ordenado de forma ascendente. También vamos a necesitar el target, el cual es ese elemento que pretendemos encontrar en el arreglo de números. Y es esta parte importante la que detona el problema. ¿Cómo validar si target existe en el arreglo? Y antes de pasar con la solución óptima, la cual es Binary Search, veamos la intuición, ¿cómo lo haríamos de forma lineal? Es decir, ¿cómo lo haríamos con Linear Search o búsqueda lineal? Veámoslo a continuación. La intuición del algoritmo Linear Search es muy simple. Primero, vamos al primer elemento del arreglo y preguntamos si es el target. De no ser así, vamos al siguiente. De no ser así, vamos al siguiente. Y así sucesivamente hasta que, eventualmente, de existir, encontremos el target. Esto es, Linear Search. Como vemos, la intuición de Linear Search no es compleja. No obstante, su tiempo de complejidad es lineal. Esto quiere decir que, en el peor de los casos y a gran escala, imaginándonos que tenemos un arreglo de un millón de elementos, podríamos tardarnos haciendo un millón de comparaciones, lo cual, evidentemente, no es óptimo. Por tanto, la solución óptima para este tipo de problema es aplicar Binary Search, el cual veremos a continuación. Y aquí está Binary Search. Veámoslo a detalle. Tres pasos fundamentales son los que componen el algoritmo de Binary Search. El primero es inicializar punteros izquierda y derecha. Es decir, el primer elemento del arreglo va a tener el puntero Left y el último elemento del arreglo va a tener el puntero Right. En el paso dos, vamos a calcular el punto medio. Es decir, considerando Left and Right, vamos a encontrar aquel elemento que está a la mitad del arreglo. Y en el paso tres, vamos a validar. Si el target es el elemento que está a la mitad del arreglo, hemos encontrado la solución. Si no, validamos en dónde podría estar el elemento que estamos buscando. ¿A la izquierda o a la derecha de target? De ser a la derecha o izquierda, vamos a actualizar Left and Right, respectivamente. Y esto es, básicamente, Binary Search en tres pasos. Pero, veámoslo con un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Tomemos nuestro mismo arreglo de ejemplo, ordenado ascendentemente. Y el target es seis. Aquel número que buscamos es el número seis. Entonces, el paso uno es inicializar los punteros izquierda y derecha. Con base en izquierda y derecha, en el paso dos, vamos a calcular el punto medio. En este caso, el medio o mid es el número cuatro. En el paso tres, vamos a validar si mid es igual a target. En este caso no lo es. Seis no es igual a cuatro. Por tanto, entramos a una validación subyacente, la cual dice si target es mayor que mid. En este caso, efectivamente, el seis es mayor que el cuatro. Por tanto, actualizamos el puntero izquierdo. Entonces, el puntero izquierdo o left se vuelve la posición mid más uno. Entonces, volvemos al paso uno, en donde actualizamos el puntero izquierdo o left. Posteriormente, en el paso dos, vamos a actualizar mid. Ahora, mid es equivalente al número seis. Entonces, en el siguiente paso, en el paso tres, validamos si target es igual a mid. En este caso, target ya es igual a mid, y por tanto, hemos terminado. Y allí, terminamos el proceso de binary search. Ahora que ya conocemos cómo funciona binary search, vamos a codearlo, tanto de forma iterativa como recursiva. De una, vamos a darle binary search iterativo. ¿Cómo lo haríamos? Para este ejemplo, ya he codeado parte del prototipo que vamos a utilizar. Vamos a tener una función que se llama binary search iterativo, el cual va a recibir la lista de números, que es la que le vamos a pasar, en la cual vamos a aplicar binary search y target, que va a ser un entero, el cual queremos buscar en esta lista de números, y vamos a retornar true or false, un booleano. En este ejemplo, ya tengo preparado una prueba, en donde vamos a buscar en este arreglo, este target. Lo vamos a llamar y vamos a imprimir el resultado. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál era la intuición que dijimos? Primero dijimos que necesitamos dos punteros, left and right. Left es cero, es decir, el primer número en la lista de números, y right es el último elemento en la lista de números, o de nums en este caso. Luego, tenemos que empezar con el procedimiento iterativo para comenzar a actualizar el punto medio, left and right, punto medio, left and right. En este caso, dado que es iterativo, vamos a utilizar una estructura de loops. Podemos utilizar un for o un while. En este caso, podemos utilizar un while. Entonces, dijimos que el proceso se termina una vez que left está a la derecha y right está a la izquierda. Entonces, vamos a elaborar esa condición. Bien, entonces, en este elemento left and right, dado los valores iniciales, cumplen la condición left, es menor que right. Luego, tenemos que encontrar el punto medio. Con esta línea, encontramos el punto medio, y tomamos el valor absoluto para aquellas ocasiones cuando no podemos encontrar un valor absoluto tal que sea el número medio. Entonces, tomamos el valor entero. Luego, tenemos que comenzar con la primer pregunta de la condicional. Si el número que está a la mitad es igual al que estamos buscando, there we go, y ya finalizamos. Si no, preguntamos si está a la derecha o a la izquierda, y actualizamos left and right, y continuamos con el proceso. Entonces, hagamos lo siguiente. En este caso, si es el que estamos buscando el que está a la mitad, finalizamos. Si no... En este caso, la siguiente condición es preguntar si el número que está en medio, o sea, la mitad, es más grande que el target. Eso quiere decir que la solución se encuentra de existir a la izquierda. Entonces, movemos el puntero de la derecha hacia un elemento anterior del medio. Y es justo lo que tenemos aquí. Finalmente, si esta condición no sucede, el ser igual, o si tampoco es mayor, por tanto, es menor. Y entonces, basta con un simple else para actualizar el puntero de la izquierda. Y con eso, estaríamos cubriendo la parte de actualizar, tanto izquierda o derecha, y el número medio, dada las condiciones del proceso iterativo. Si terminamos el proceso, y se acabó la condición, es decir, llegó un punto en donde el left fue más grande que el right, es decir, que terminamos este ciclo, retornamos false. Eso quiere decir que no encontramos el elemento dentro de este proceso iterativo. Y vamos a probarlo. En esencia, esto es binary search. Entonces, tenemos esta secuencia nums, y tenemos el target que estamos buscando. Vamos a correrlo. Después de arreglar algunos bugs, vamos a probarlo. Genial. Evidentemente, el 2 se encuentra ahí. Vamos a probar ahora con el 1. Retorna que es verdadero. Vamos a limpiar esto. Vamos a preguntar por el 7. Ahora el target es 7. Y evidentemente va a funcionar. Ahora preguntemos por uno que no existe. Por ejemplo, el 0. Efectivamente no se encuentra. Preguntemos por el 100. Y tampoco se encuentra. Y allí lo tenemos. Binary search de forma iterativa. Ahora, ¿cómo sería hacer este proceso de forma recursiva? Vamos a verlo. Y allí lo tenemos. Tenemos este template, este prototipo para codear binary search recursivo. Va a ser la misma idea. Vamos a tener una función que se llama binary search recursive. Lo diferente a la forma iterativa es que como es recursivo, en este caso, recursivamente vamos a recibir las actualizaciones de left and right. Y es la única diferencia con respecto a la forma iterativa. Así que vamos a darle. En este video principalmente no vamos a enfocarnos sobre recursividad porque es un tema muy profundo. Y que en su momento tendremos un video para eso. Pero por el momento vamos a subir que conocemos bien recursión. No es un problema muy complejo y lo vamos a entender muy bien. Cualquiera de las dos formas es adecuada. Solamente vamos a mostrar la forma recursiva. Así que vamos a darle. Cuando hacemos una función recursiva, lo primero que tienes que pensar es en el caso base. En este caso, el caso base está determinado por aquella condición en donde ya no vamos a continuar con la operación. O ya no vamos a llamar la función recursiva. Esto es la condicional que teníamos en nuestro ciclo while, de la forma iterativa. Pero aquí lo vamos a hacer con una simple condicional. Vamos a hacer. En esto estamos diciendo que una vez que lleguemos al punto en donde left ya fue mayor que right, retornamos false porque el elemento que estamos buscando no se encontró. Después, asumamos que no sucedió a su condicional y entonces vamos a encontrar nuestro punto medio. Una vez que tenemos el punto medio, vamos a aplicar las condicionales. Esta condicional es exactamente la misma que tenemos en el proceso iterativo. Las que vienen, si esta condición no se cumplen, es decir, buscar en la parte derecha o izquierda del arreglo, es interesante y es donde entra la función recursiva. Vamos a hacerlo. Y esta parte es fundamental. Si el número medio es más grande que el target, eso quiere decir que la solución posiblemente de encontrarse se encuentra en la parte izquierda. Por tanto, el puntero derecho o right lo tenemos que mover una posición atrás del número o de la posición del medio. Entonces, es por eso que llamamos recursivamente a la función pero ahora actualizando right. Y qué pasa si esta condición no se cumple entonces nos encontramos en la situación en donde el resultado posiblemente esté en el lado derecho. Como lo hicimos en la forma iterativo, no necesitamos validar si nomes de mid es menor a target porque por tanto es la conclusión que nos queda. Entonces, con un simple else será más que suficiente. Y aquí tenemos la condición para cuando la solución puede encontrarse del lado izquierdo o cuando la solución puede encontrarse del lado derecho. Y básicamente eso sería todo para la función binary search de forma recursiva. La clave, la clave, la clave es esta parte. Son estas dos llamadas de forma recursiva y la actualización del left and right en la llamada de la función recursiva. Entonces, vamos a probarlo. Y allí lo tenemos. Para el número 2, obviamente existe, entonces sucedió que lo encontró. Vamos a preguntar con el número 1. Allí lo tenemos, lo encontró. Vamos a preguntar por el 10 que no está. Y ahí lo tenemos, la función recursiva para binary search. Es importante mencionar que una vez que haces la inicialización o el trigger de la función, al igual como lo hicimos con la función iterativa, left inicia con 0 y right inicia con el último elemento de la lista de los números. Y allí lo tenemos. Binary search, tanto en su forma recursiva como en su forma iterativa, explicado en Anut Show y esperemos que les haya servido de un montón. Nos vemos en el siguiente Coding Challenge. Bye.